Suspendido, ya ha cerrado el debate y se espera la lectura de la moción respecto a la votación. A las 10.46 recibimos la moción a través del sistema de gestión documental por parte del asambleísta Manuel Medina Quispe. Con su autorización procedemos con la lectura y postura y votación. Estamos a la espera entonces de la lectura de la moción que ha sido presentada previo a la votación en el Pleno del Parlamento. La lectura de la moción es su parte pertinente. Memorando número ANCST 2023-0038-M, quito 16 de febrero de 2023. Asunto, moción de aprobación del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el CEASES y aseguramiento de la calidad de la vocación superior. De mi consideración, en el marco de la convocatoria de la sesión 845 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día jueves 16 de febrero de 2023, referente al punto 5, el orden del día, que trata el informe y segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por CEASES y el aseguramiento de la calidad de la educación superior. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 y 135 de la ley orgánica de la función legislativa, mociono la aprobación del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior. Usted, señor presidente, se dignará de disponer del trámito respectivo en la presente moción. Suscribe atentamente el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberías Ancestrales, el asambleísta Manuel Medina Kishpe. Hasta aquí, señor presidente, el texto de la moción ingresaba por escrito y conforme a su disposición procedemos con la respectiva votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existirá alguna novedad? Por favor, informarlo a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Empieza el registro previo a la votación dentro de este punto en el orden del día de la sesión 845, segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Hay que recordar que el 26 de octubre del año 2018 fue presentado el proyecto por la ex asambleísta Gabriela Cerda. Los días 19 de octubre y 2 de noviembre del año anterior, la Comisión de Educación analizó y aprobó el informe para primer debate en el Pleno. El 8 de diciembre del mismo año se realizó el primer debate en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. El 25 de enero de este año la Comisión aprobó el informe para segundo debate que en este momento se analiza y ya se somete a votación en el Pleno. La Comisión estudió y debatió el proyecto con la participación de diversos actores sociales, públicos y privados, quienes expusieron sus observaciones y propuestas, presentaron sus criterios directivos desde la Secretaría de Educación Superior, la Junta del Fideicomiso, Consejo de Educación Superior, Corporación Financiera Nacional e Inmobiliar. Este objetivo, ¿cuál es el objetivo que gira en torno a esta iniciativa de reforma? Es viabilizar el pago de acreencias y deudas de las universidades extintas y destinar los excedentes al fortalecimiento del sistema de educación superior público, que será distribuido de forma equitativa priorizando las necesidades en la formación técnica y tecnológica, la creación de nuevas carreras y programas en diferentes modalidades de estudio, la creación de sedes y extensión en las universidades y en las instituciones de educación superior públicas. El proyecto de ley que determina las instituciones de educación superior cerradas por el CEACES tienen la obligación de construir un fideicomiso mercantil a través de sus administradores temporales que tendrá como beneficiarias a las instituciones de educación superior. El fideicomiso tendrá, por ejemplo, y como objetivo de ello, construir el patrimonio autónomo con los activos de las universidades cerradas para pagar con los resultados de sus administraciones los pasivos a favor de los trabajadores del sector público, las acreencias y transferir los excedentes en caso de haberlos. Esto a favor del fortalecimiento del sistema de educación superior. Además, el proyecto de ley determina el fideicomiso será administrado por la Corporación Financiera Nacional que actuará como fiduciaria y será responsable de la administración de los bienes del fideicomiso. Las decisiones y disposiciones de la Junta de Fideicomiso serán cumplidas de manera obligatoria y diligente por la Corporación Financiera Nacional como fiduciaria. El incumplimiento de dichas disposiciones será causal de sanción conforme lo establece en la Ley Orgánica del Servicio Público y demás normativas aplicables. En caso de existir pasivos obligaciones de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas definitivamente y obligaciones derivadas de la aplicación de la presente ley, los bienes que conforman su patrimonio, que fueron transferidos al fideicomiso, serán enajenados por la fiduciaria en representación del fideicomiso con el soporte técnico de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar. Los pagos se realizarán exclusivamente con los recursos provenientes de las enajenaciones de los bienes que conforman los patrimonios de las instituciones de educación superior extintas y que fueron transferidas al fideicomiso. La Junta del Fideicomiso, mediante resolución, instruirá a la fiduciaria que el pago de las acreencias se realice con los recursos provenientes del patrimonio del fideicomiso sin distinción de dónde provengan los mismos. Además, el fideicomiso pagará las deudas que hayan asumido las universidades y escuelas politécnicas extintas en el siguiente orden de prelación. La totalidad de los valores adeudados a los trabajadores, deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deudas al Servicio de Rentas Internas y otras entidades del sector público, deudas al Consejo de Educación Superior por concepto de ejecución del plan de contingencia. Estos recursos serán destinados al fortalecimiento del sistema de educación superior y a la creación de funcionamiento de un centro de gestión documental de las instituciones extintas. Los pagos se realizarán exclusivamente con los recursos provenientes de las enajenaciones de los bienes que conformaban los patrimonios de las instituciones de educación superior extintas y que fueron transferidos al fideicomiso. Además, dentro de esta reforma también se determina que la Junta del Fideicomiso instruirá a la fiduciaria que el pago de las acreencias se realice con los recursos provenientes del patrimonio del fideicomiso sin desatención ni distensión de dónde provengan los mismos. Ninguna institución del sector público podrá oponerse a recibir bienes por el pago de las acreencias adquiridas por las instituciones de educación superior extintas. Los excedentes obtenidos después del pago de los pasivos de las universidades y escuelas politécnicas extintas, en caso de haberlos, serán destinados al fortalecimiento del sistema de educación superior público y será distribuido de forma equitativa priorizando las necesidades en la formación técnica y tecnológica, la creación de una nueva carrera y programa en diferentes modalidades de estudio, la creación de sedes y extensiones en las instituciones de educación superior pública es lo que es el resumen o contempla este proyecto de reforma que ahora mismo se analiza y ya en próximos instantes se someterá a votación. Estamos en el cuarto punto del orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional 845 sin tomar en cuenta la entonación del himno nacional decimos cuarto punto que se trata del segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Caridad de la Educación Superior. El presidente ha solicitado el registro de los parlamentarios, también ha solicitado que se dé a conocer cuántos asambleístas están presentes y podemos anticipar que se observan 109 parlamentarios y parlamentarias registradas. Cumplemos con informar que contamos con 109 legisladores registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Manuel Medina Quispe referente a la aprobación del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por SEACES y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Sesión 845 del Pleno de la Asamblea Nacional que en este momento los parlamentarios registrados 109 proceden a consignar sus votos a través de la curul electrónica. Podemos anticipar que existen votos afirmativos, ya superan los votos mínimos necesarios y con ello ha quedado aprobada esta reforma que ha sido la solicitud por parte del señor presidente de la Comisión de Educación y que fue la primera persona legislador que intervino en el Pleno del Parlamento como el ponente explicando qué es lo que contiene la reforma, ya lo habíamos dado lectura. Hasta este momento se registran de 109 legisladores que han registrado, que se registraron a través de las curules electrónicas, 104 parlamentarios que han votado afirmativamente. No existen votos en contra, tampoco blancos y no hay abstenciones hasta este instante. Faltan únicamente cuatro asambleístas por consignar su voto, tres ya, y con ello se cerrará esta votación y se dará a conocer los resultados y como decimos, insistimos, ya ha sido aprobado porque supera los votos mínimos necesarios. Dos votos más faltan por consignar de los parlamentarios para cerrar la votación, 107 votos afirmativos, no existen votos en contra, abstenciones ni blancos hasta este momento. Podríamos decir, pero esperaremos hasta que ya se dé a conocer los resultados oficiales, que podría existir unanimidad, aunque existen dos legisladores, uno ya, que todavía falta consignar el voto, ya, anticipando, anticipamos, es unánime. Siguiente votación. Tenemos 109 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco y cero abstenciones. Por tanto, y por unanimidad, ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por SEACES y aseguramiento de la calidad de la educación superior, conforme la moción presentada por la asambleísta Manuel Medina Kishpe. El siguiente punto en el orden del día es la resolución para expresar la solidaridad de la Asamblea Nacional y del pueblo ecuatoriano con el hermano pueblo de Perú en el contexto de las manifestaciones populares y la represión por parte de las fuerzas del orden que se registra actualmente y desde hace varias semanas en el país vecino. Este es un proyecto de resolución que fue presentado por el asambleísta Ricardo Ulcuango el pasado 24 de enero de este año y será quien presente la iniciativa y solicite el apoyo por parte de los parlamentarios. El ponente asambleísta Ricardo Ulcuango.